A Rodríguez lo conocí en un gimnasio, me lo presentó una gran amiga, Adriana Martínez, y nos pusimos a molestar cuando él me decía, él no tenía carro, y me decía que si lo llevaba a la casa, me regalaba y me invitaba a comer paleta de mimos. Entonces todos los días yo lo llevaba a la casa de mi carro, pero primero parábamos en mimos y nos comíamos la paleta, y ahí nos fuimos enamorando. Una vez que fuimos a montar bicicleta al Quindío, a un ciclopaseo, él y yo, como ocho o nueve horas, loma arriba, con lluvia, con frío, con hambre, y empujándonos, ayudándonos, y fue increíble haber culminado toda la travesía. ¿Qué representó para tu infancia la muerte de tu papá? Yo creo que la acabó completamente, porque mi papá me dio a mí toda la infancia, toda la travesía la deuda a él. Siempre estuvo ahí para, como te conté, siempre estuvo para nosotros, y significó simplemente la ruptura de que él no estaba ahí para continuar con nuestra infancia. Entonces la ruptura de tu infancia y que la falta de tu papá, pues, te toca más o menos asumir un rol que, generalmente le hubiera tocado a mi hermano mayor, pero como él está estudiando por espera, me toca a mí en la casa. Entonces, sí, completamente, me tocaron las responsabilidades mayores. Él tenía tres frases muy importantes, siempre le decía que debían ser ciudadanos, que debían ser personas de buen corazón, que dieran lo mejor de ellos, y que perseveraran en todo lo que hicieran. Yo diría que es como entregarse como persona, darse a los demás, sin importar quiénes sean, siempre ser amable, generoso, ayudar de cualquier manera posible, y siempre ser como optimista, no juzgar a las personas, sino ver lo bueno que tienen cada una, y eso le ha ayudado a uno como a ser un poco más positivo en el día a día, y poder ser amigable y esparcir, pues, buenas energías. Yo creo que mi papá me murió, no sé, uno nunca sabe, pero a veces pienso que es para que esas enseñanzas hayan dejado una huella más profunda en cada uno de nosotros, ¿sí me entiendes? Pues, uno es lo que te enseñó, entonces eso se vuelve mucho más grande si él no está. Es como, bueno, él no está, entonces tengo que hacer esto. En la vida hay algunos eventos que son tan fuertes y tan poderosos que logran cambiar no sólo la percepción que tenemos nuestra del pasado, sino la percepción que tenemos de nuestro futuro, de quién queremos ser. Porque son momentos en la vida tan difíciles que te hacen replantear cada instante que has vivido y con el enfoque que lo has vivido, y te hacen poner en perspectiva mucho más amplia lo que se te viene y lo que deseas que se te venga en el futuro. La verdad es que no me interesa determinar quién soy, sino que todo se reduce a de quién me quiero rodear y qué quiero aprender de cada una de esas personas. No me interesaじゃない de eso. No te traigo. 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 Gracias.